Respecto a Luis Enrique, dos, tres hijos que deberían de no haber nacido, pero no los míos, los míos están muy bien. Y bueno amigos, Enrique Guzmán se reencontró con los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí habló de las polémicas que envuelven a toda su familia. Empezando por la madre de sus hijos, de quien prefirió no caer en detalles y remarcar que esa ya no es su familia. Madre de mis hijos sabe perfectamente el amor que le tengo y el respeto que le merezco. No me metas en brocas familiares de una familia que no, ya no es la mía. La mía es, hace unos días celebré 44 años de casados con doña Rosalba, lo demás ya no me interesa. Y siguiendo con el marco del Día de las Madres, le preguntaron qué opinaba de Alejandra Guzmán como madre y si consideraba que era una buena mamá a pesar de la polémica de años que todos conocemos. ¿Y qué es que te diga? De diez, una maravillosa. Es la única hija que tengo que es madre. Y sobre si se le hace buena mamá, Alejandra respondió. Sí, mi vida, encantadora. A veces. Todo esto a pesar de que en su momento el intérprete de Tu cabeza en mi hombro estuvo muy involucrado en el distanciamiento que existe entre la rockera y su hija Frida Sofía, hecho que incluso esto lo llevó a ser señalado de abuso por su nieta y denunciado ante las autoridades. Aún así el cantante manifestó su deseo de que la situación entre ellas se arregle lo más pronto posible. Yo creo que eso está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de ella. De parte de la niña no tengo idea porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy raro. Por otra parte, al ser cuestionado sobre lo que siente o piensa cuando escucha algunos medios de comunicación hablar mal de su hijo, en el sentido de estar interesado en la fortuna de su madre, Silvia Pinal, el artista comentó. Normalmente lo que hago es no ser escasoso. Finalmente, ante el cuestionamiento sobre si cree que su nuera Mayela Laguna cometió el robo en casa de Doña Silvia y si es una mujer que no le conviene a Luis Enrique, el cantante solo respondió. No conozco a esa mujer. No conozco ni para bien ni para mal, no la he tratado ni. Así es, señores. Es hermosa esa relación de suegro y nuera, ¿no lo creen? Mezco a Luis Enrique. Dos, tres hijos que deberían de no haber nacido, pero no los míos, los míos están muy bien. Y bueno, mi gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Alejandra Guzmán sí esté cerca de la reconciliación con su hija? ¿Qué piensan que opine Mayela cuando escucha a su suegro decir que es mejor que no hubiera nacido? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda roto el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!